Mucho cuando le mandan ambulantes Si, parece, ¿no? Si Tiene este Se ve re chiquito este Ahí está viniendo, está viniendo No me da paso, yo soy más alto Ahí lo bajó, eh ¡Mierda! 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 Me parece, ¿no? Es que más bajito, pues yo Ojo que el Hércules primero va a ser muy bajo, ¿no? Son dos milésimos de segundo de pasas Pero es... Bravo, es el mejor momento del día, bueno Con la pista de referencia No, también me encanta estar con la pista Si, si Se quiere ir para allá Entonces, si querés este de referencia, sí ¡Mierda! ¡Gracias!